Música Segundo capítulo La política La política está como ya dije en el video anterior en todos, está presente en todos los capítulos pero aquí de una manera un poco más explícita en el sentido, bueno pues este hombre aquí ya ha iniciado su carrera de filosofía pues tiene unos 18 o 19 años y ya llega de alguna manera preparado para una concienciación política bastante potente concienciación política que se inclina hacia la izquierda recordemos contextualizando un poco que todavía estamos en la España del franquismo ya le queda poco a Franco para morir ni para todos, bueno en el año 78 por la llegada de la democracia, todo esto pero no es una novela histórica ni de posguerra ni muchísimo menos pero bueno coincide que este hombre nació en una época determinada y su vida pues se desarrolla a los días entre la universidad todas las movidas que hay durante y otras y bueno la universidad pues era un foco igual que las fábricas y la clase obrera pues era un foco de rebelión de contestación política y este hombre pues se mete se mete en en esos ciclados y se mete tanto que en un momento dado hay un golpe de estado este triunfa y entonces a Juan Miguel no le queda más remedio que salir de España porque está y bueno se va de España durante el capítulo acontecen una serie de cosas él empieza a hacer sus trabajos de investigación termina la carrera consigue un trabajo de de profesor adjunto ayudante en la universidad de Alicante y conoce a una persona que también personalmente me resulta muy entrañable ¿no? en fin y que da mucha pena cuando se tiene que ir ¿no? bueno este capítulo está muy centrado insisto pero bueno de nuevo hay sexo de nuevo hay otro tipo de filosofía hay que no 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 Gracias por ver el video.